Muy bien, pero después el training mismo la lleva que no incomoda. Totalmente. Pero tenés que tener puesto un zapato así en una cosa ceremonial cuatro horas. Gabi, con dos, vos te piden comodidad, ¿cómo hacés? Sí, yo creo que, o sea, vos no lográs comodidad. La mujer se siente cómoda o no con lo que lleva. Y la única manera que lleve algo fantástico es que se siente cómoda. O sea, si no, el mejor vestido es el peor. El peor vestido de tu vida, claro. Exactamente. No, pero la moda, a veces, viste, Gabriel, no es cómodo. La hacés cómodo porque querés verte bien, querés vivir una experiencia. Entonces, es decir, y bueno. Para mí es como la mujer cuando pasan el frío. Si te ves fantástico. Claro. Frío siempre tienen. Un poquitito de frío siempre tienen las chicas. A mí muchas clientas me dicen, ¿y qué me pongo arriba? Y no te hacen nada. Pero es como, yo tengo frío. Y bueno, estás hace un año en el gimnasio. Llegó el momento, nada. Nada. Eso, vamos a ver los looks. A ver. Mirá lo que pasó. Hay duelos, pero a medio agosto más conciencia. Bueno, los dos, en este caso. Bueno, digo, porque el de anoche fue el de menage. Pero ustedes tienen clientas que van ida y vuelta casi siempre con ustedes. Y nosotros tuvimos el duelo al revés. Tuvimos el duelo de Juliana en España. Claro. ¿Cómo fue eso? Fuerte. Sí, fue fuerte. Fue fuerte. Porque además llega el nombre de ustedes a través de ellas, que son mujeres maravillosas. Se empieza a viralizar el nombre de ustedes, se empieza a fantasear. Oye, cuando decían, veía un programa español a la madrugada, que decían el diseñador, lo decían menage a Troada. Yo decía, ¿el diseñador? Es una mujer. Es una mujer. Es familia. Y aparte, Juliana deja la vara muy alta. Entonces, cuando llegan, quieren estar estupendas todas. En realidad, nosotros nunca sabemos lo que se termina poniendo Juliana. No, claro. En nuestro caso, ¿no? Debe ser el caso de Gabriel que le hace especialmente. Se hace para ella, claro. Nosotros con Juliana a veces le hacemos especial y a veces no. En general, no. En general, el negocio nuestro tiene mucha ropa, ella pasa lo que le divierte y lo que le gusta en el estado de ánimo. Porque ustedes saben que las primeras... También para lo que necesitan, ¿no? Las primeras damas no tienen que cumplir protocolo. No, es verdad. No tienen por qué ir con los brazos cubiertos ni nada. Ni los largos de falda. No, no. No hay protocolo para las primeras damas. Nosotros cuando empezamos con esto de Juliana, fue lo primero que preguntamos. Claro, claro. Y en general, el protocolo se lo da al país que la recibe. Cuando va a China o a Japón o qué sé yo, se cuida eso. Hay que cumplir, claro. Hay que cumplir ciertas cosas del color. Sí, claro. Negro no, blanco en China no, o negro, no sé. Pero cuando ella recibe y cuando ella viaja como primera dama, no tiene por qué cumplir nada. Ella se puede poner un vestido por acá, un vestido por acá. Un vestido donde quiera. En realidad, lo importante es que Juliana está haciendo un trabajo. Porque Juliana, en realidad, acompañando a Mauricio, es una persona que está cumpliendo una función. Y ella, bueno, se tiene que poner lo que ella se sienta cómoda. Nadie mejor que ella conoce con quién va a estar. Además, bueno, la conocemos. Sabemos que a ella le gusta la moda. Sabe del tema. Pertenecía también al mundo. Ella está muy acostumbrada a manejar grandes cantidades de ropa. No le asusta a todo esto. Tiene su margen, claro. Gabriel, en tu caso, cuando la llevas afuera, una alfombra, ¿cómo la armás? ¿Cómo la pensás o te bajan una línea? Es diferente, claro. Nosotros, en realidad, la vestimos a Juliana en una gala muy fuerte. Muy importante. Como la que fue con la reina de España. Yo tenía mucho miedo porque realmente se había armado como un estado de duelo. A ver cómo viene. En España, sobre todo, no aquí en Argentina, pero sí en España. Y mis amigos que viven en España me mandaban las cosas y me había dado mucho miedo. La verdad que con creces gustó de una manera increíble. Maravillosa, sí. Y anteriormente la habíamos vestido cuando vino Obama a la Argentina con un vestido corto. Divino. El vestido divino. Es una mujer que sin duda tiene clara la moda y sabe... Bueno, es la presión que tienen de la imagen porque la imagen de ella se viraliza. Es la misma presión cuando tienen todas las señoras que nos ven, pero desde Miami a Ushuaia, que tienen una boda. Quieren estar lindas, quieren verse fabulosas. Este vestido en la foto se ve y se ve muy bien. Personalmente... Pero yo te digo una cosa, que cuando hoy todos quedaron impactados, sobre todo nuestro director que sabe y que le gusta... En realidad no era... Con este vestido la foto no le hace justicia y tiene razón. Es que suele pasar eso. Hay muchísimas veces que... Que la foto no representa. Y me parece que... Lo voy a recibir porque está acá. Está acá, ya al vestido. Vino Juliana, chicos. Vino Juliana y lo vamos a recibir. Vean este fabuloso vestido. A ver. Porque en los videos, en los videos que yo vi de los canales españoles, ahí sí se veía adivinote la noche. Miren lo que es este fabuloso Maya Verde. No, no, es tremendo. Bueno, y vos, Amelia, sos la indicada claramente para que nos cuente de qué se trata. Y a todos les gustó el peso que tiene el vestido. Bueno, el vestido no es un discurso nuevo, pero lo que pasa es que esta técnica que hacen en Calcuta, porque estos son laboratorios que hacen todo a mano, que son por supuesto de la India, que son los únicos que te lo pueden hacer, es un payette, mini payette de 0,1 milímetro y aparte tiene todas las estradas bordadas. Es dificilísimo hacerlo, coserlo. Pero más que eso no podés hacer porque es como muy difícil agarrar. Acá en la que sea no tenés mano de obra para esto, claramente. No, sí, si yo lo hice es porque tengo mano de obra, yo no lo traje en un plato. Ah, perfecto, te entendí que lo habías traído, que habías que bordar afuera. No, no, las telas. Y si alguien lo encarga, se le puede hacer largo, corto, gorda, plata. Como quieras. Si no, no lo tendríamos. Totalmente. Si tuviera limitaciones. Es un vestido muy sencillo, que en realidad Juliana se iba a poner otro nuestro, pero lo vio en vidriera que yo hice una story y me dice, no, no, mandame eso que tiene más luz. Sentador. Eso es lo que también pasa con Juliana. A ver, volviendo a caminar. Ella va cambiando a medida que se va desarrollando toda su visita. Bueno, y tiene luz, como la agarre la luz es como vira el vestido. Juliana es divertida, es canchera, se lo puede permitir. Aparte pensá que es una mujer que está considerada ícono de moda en el mundo. Es una Iker en este momento, claro. La consideró uno de los íconos de moda. Ella es muy sencilla, entonces le tiene que gustar, le pasa por otro lado, viste, por ahí. Bueno, pero este no tiene margen de error, o sea, cualquier mujer en un cóctel, sea Juliana, sea primera dama, sea una reina, podría estar con este, bueno, por ahí una reina un poco más largo, ¿no? Pero, y está fabulosa, no tiene margen de error, se ve divino, es bastante contento. ¿Te acordás antes, sabía ustedes, porque son muy chiquititos, pero hubo una época que antes las mangas largas era solo autonomía de las madrinas. Parece que las únicas mujeres que podían tener mangas largas o estar bordadas o con brillo serán madrinas. Este se merece otra vuelta porque es divino. Bueno, las mangas largas llenan muchísimo un vestido. Sí, lo completan, le completan el cuento para mí. Cuando el vestido es corto, la manga no te deja pobrecita. Y me parece que el final de la manga y el final del ruido es lo lindo, ese fleco es maravilloso. El piso, el fleco sale del mismo borde de la tela. Es increíble. Con estas cosas de estas telas que son dificilísimas de coser, porque se cosen a mano, no podés hacer muchas cosas. Es esto. Y este, y el cinturón, vos se lo sumaste, es una opción. En realidad te vuelvo a contar, era un vestido que estaba en vidriera, que Juliana lo vio, dijo, mandame ese vestido. Ella por ahí iba con otra cosa. Pero bueno, es un vestido simple, elegante, para cóctel o para casamiento también, si querés. El cinturón le da ese toque como de rock, más moderno, ¿no? El cinturón es drapeado. Drapeado, es muy lindo. Es un vestido fabuloso. Y además cada uno lo puede rockear como tenga ganas. Después una clienta se lo puede llevar, se lo lleva con bucanera, con botas. Espera, el cinturón arriba, claro. El color queda divertido. Es de morirse el vestido, sí. Cuando me hagan mis segundas nupcias, ve por ahí. ¿Con este color? Sí, ya elegiste varios ayer. Sí, 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 me está faltando otra cosa, pero bueno. Mi vestido de novia. Eso es lo de menos. No sé cómo vas a ser, porque son muy diferentes. Es un vestido fabuloso. Y esta pregunta se las hago a los dos, tanto a Gaby como a Amelia. ¿Cómo les gusta verla, Juliana, ustedes? ¿De qué manera? Uy, Juliana es divina. Sí. Es una mujer que siempre la ves bien. Tenés que ser muy crítico para decir, hoy no me gustó, ayer no me gustó. Porque es un todo. Es un todo. Es un todo, es su pelo, su sonrisa, su naturalidad, su sencillez. Yo creo que la ropa pasa como un poco a segundo plano. No sé lo que piensa el otro. Yo hago ropa, entonces quizá la mire un poquito más, preste un poquito más de atención. Pero eso dura muy poquitito, porque en realidad ella es una persona tan agradable y es tan linda y te transmite otra cosa que no pasa por lo que tiene puesto, pasa por todo lo que está haciendo. Creo que nosotros que la conocemos sabemos que es así. Es así ella. Es así. Pero me parece que por qué trasciende un poquito más y por qué le llega a la gente, que tal vez no la conoce y solo ve la foto, porque me parece que no es que no asume riesgos, sino que como lo lleva naturalmente a las cosas, así sea un vestido enorme y largo y dorado y bordado, lo lleva armónicamente. Es un vestido de super gala como si tuviera un jean y una regla. Totalmente. Es orgánico. Esa es la manera de llevar un vestido y lo da de carne. Por eso cuando hay fotos de ella... No, ella es muy respetuosa de la mano. Ella tiene zapatillas y suéter gris, está divina. Ella le da, o sea, nivela su personalidad, su cuerpo con el vestido. Y me parece que tanto maquillaje como pelo, me parece que siempre es urbano. Entonces, tiene ese look de noche, pero siempre bajado a un urbano maravilloso. Y una vez está contemporánea. Es muy fácil, muy fácil. Trabajar con ella porque aparte, o sea, al entender, sabe que accesorios, o sea, cuando hablamos de accesorios, lo que te dice que se va a poner es perfecto. Entonces, digamos que es muy fácil realmente. No hay sorpresas. No hay sorpresas. No, colabora. Claro. Sí, absoluta. Colabora, no es una mujer que no colabora. Colabora en su... Porque en definitiva, es ella la que se va a mostrar. Es ella la que se tiene que pegar arriba de los tacos. Ella colabora un montón. Y aparte, ella está haciendo... Ella no se fue a un party con amigos. Ella se fue a trabajar como haría cualquiera de nosotros. Sí, sí, seguro. Se fue a cumplir una función como primera dama. Entonces, se lo toma muy en serio. Y qué presión debe ser para los que van. Por eso nos vamos a ver a los invitados y a ver cómo les va a ellos. A ver cómo les va a ellos. Porque no sabés cómo corrían. Yo justo pasé unos días por lo de Amelia. Y ahí en la tienda iban y venían las fundas que están. Y todos le preguntaban a Amelia, voy de largo, voy de corto, voy de largo, voy de corto. Y por más que les digas, algunos hacen lo que quieren igual. Tenemos a ver cuáles son las chicas. Hubo chicas que andaban por ahí. Bueno, mirá, acá llegaron nuestras locales. Todos se concentran en el accidente. Pobre Mirtha, que no va. No va que se le abre la cartera. Pobrecito. Madre e hija, ¿no? Justo, nuestra reina. Que encima la reina la quería conocer. Leticia la quería conocer, la conoció, ¿no? Sí, sí, la conoció. En la gala del CFK solo estuvo presente. Pero directa acá, sí. Acá sí hablaron y ahí se cruzaron mucho mejor. Había más tiempo, ¿no? Bueno, Mirtha fiel a su estilo. Es Mirtha el gran y es divina. Una camionada. Sí, es obvio. Ese vestido en especial le queda fantástico. Le queda fantástico, sí. Y Marcela es Marcela. Sin duda. Claramente, sin duda. Igual a mí me parece que yo a Marcela la vi con otros looks más lindos. Sí, puede ser. No sé, me parece. Es bastante difícil. Bueno, usted, bueno, Amelia, que logró. Mirá, durante la semana estuvimos hablando de poner print sobre print, print sobre print. Le mezclamos. Ha pasado de todo acá, Amelia. Mirá, hasta Yuyito González la convencimos y le dijimos que es animal print con otro animal print. Y hasta dijo tono y después se lo vio y le gustó. Claro. Los looks de Juliana cuando mezcla los prints y vos que las llenas de estampados, eso está buenísimo. Pero me parece que los estampados a veces son un arma de doble filo. O jugás bien o jugás mal. En tiempos de redes me parece que el teléfono tiene que ser casi tu espejo. Hay que mirarlos bien. Pero hay gente que no está en ese detalle a ver si esto fotografía bien. Como fija su estilo es Marcela siempre. Igual, igual, chicos. Si se sintió bien. Está perfecto. No. Si se sintió bien. Uno se siente bien, pero después si en la foto te ves mal, no te gustó. Bueno, pero claramente es una silueta que a Marcela le sienta bien. Es como ella se siente cómoda. Las mujeres, cuando es muy difícil para una mujer vestirse, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil salir a comprar. Más con esta vida social, ¿no? No, es difícil. Las mujeres somos, dudamos, somos inseguras. Pasa a un lugar y estás lleno de ropa. Hay que poder elegir en 10 minutos. Estás en un viaje, un estampado, un vestido, si te queda bien, te queda mal. Qué sé yo. Es difícil, no es fácil vestirse. O sea, la gente no se ocupa tanto como se puede ocupar una Juliana Aguada o una celebrity. Con una agenda completísima, clara. La gente se viste, se compra ropa, hace lo que puede, se luquea como puede. Se compran cosas parecidas. Mirá, a veces pasan, mirá. A ver, qué les voy a mostrar. A ver, mirá, pueden hasta no vivir juntas y se terminan comiendo, se prestan, se dan cosas. Mecha y Susana, mirá. Porque hoy los chistes son los nuevos memes, Amelia. Entonces a veces las mostraban y las mostraban como hermanitas. Decían que se habían ido con el mismo motivo en la misma cartera. No, pero son diferentes. Hay algo, hay algo. Compros al aire. Justo coincidió. Están acertadísimas las dos. La cartera no es la misma, ¿eh? La cartera no es la misma. No, una más grande y una más chica. Y no es la misma. Y ellas tienen diferentes cócteles, Gabriel. Tienen diferentes mangas, diferentes... No son de corto, tienen más encaje. Están cuidadas. Iban a un lugar donde requería más o menos este tipo de vestimenta. Están perfectas. O sea, que me parece que están perfectas. Iguales. A mí me parece lo mismo, porque la tarjeta decía que cóctel y la reina había pedido que se vaya de corto. Y están de corto las dos. Es que debe haber habido mucha más gente con este estilo. Es un estilo perfecto para... Muy pocas estaban vestidas como Susana y... Lo que a mí nunca me quedó claro... Las aplaudan, parecen fantásticas. A mí nunca me quedó claro cuando Leticia emitió la invitación si se puede usar pantalón con la reina. Porque yo he tenido muchas clientas que vinieron a comprar y señoras que no usan vestidos y me decían, ¿y me puedo ir con un traje smoking? Entonces, ¿por qué no se podía? Pero esta reina Leticia... ¿Lo permite? No, no sabemos. No sabemos. Nunca lo pudimos averiguar si la gente a esos dos eventos que hubo se puede ir con reina. Es igual que Guardiola, que es de Cancillería de España, dijo que sí. Se puede ir con el pantalón. Acá los títulos nobiliarios no existen. Esto no era un palacio real. Y uno no estaba yendo al palacio a saludarlos. No estaría fuera de protocolo. Sino que ellos estaban de visitantes. Y que la opción... ¿Por qué él lo dijo? Porque yo le pregunté en la radio, porque justo lo crucé. Yo estaba hablando en Majul y lo crucé en la radio y le pregunté. Y él me dijo, una mujer podría ir de un smoking. Y además sabía bastante porque dijo un smoking de San Loren. Y hubiera estado correcta también. A mí sabes lo que me pasa con eso cuando una mujer te pregunta si puede ir con eso es porque está dudando. O porque lo tiene también. Yo cuando me da un poquitito de miedito, escapó. Escapó, claro, te vas de ahí. O sea, si tengo dudas de poder ir con esto, prefiero no llevarlo. Pero me parece que esta nueva realeza, que son muchos más jóvenes, me parece que están cambiando. De hecho, Leticia se puso el pantalón naranja. Quiere decir que pantalones, una reina puede... Bueno, la belleza se está allornando, lo cual me parece fantástico, porque si no hubiera terminado. Para mí siempre tenemos que... Hubiera desaparecido. Bueno, y en esa noche de gala del CFK, era muy importante. Había muchos looks, muchos looks, pero hubo una rubia que se robó todas las miradas. ¿Quién era? La prensa extranjera, la única que identificaron... Era ella. Porque pasaban funcionarios, 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 funcionarios. Y a la única, la prensa de afuera, los internacionales, ubicaban a una rubia maravillosa. Bella Rosa. Una rubia maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Y ella es Valeria Massa, que tiene este vestido. Que es fabuloso. ¿Ya lo tenemos acá? Obviamente, lo tenemos acá. ¡Ay, lo tenemos! Vamos a ver si hablamos de las mangas y eso. Hay cosas que no se aprecian. Vamos a dejar que primero Laura lo pase todo como una pasarela. A ver... Que sea un poquito grande. Un poquito. Está fabulosa. Está fabulosa. Divino. Que también en las fotos no se lograba leer. Después en algunas fotos más... En las de afuera se veía bien en los looks. Y en tiempos de redes es importante. No solo lo que les cuesta a ustedes el trabajo, hacer que la gente lo compre y lo lleve de lo que tenga, sino después comunicarlo y contarlo. Claro. Yo me ocupé, la llamé a Amé y le dije, mirá, Amé, esta foto es más linda que la que vos subiste y la cambiamos. Mirá, poné las manos así porque creo que es fácil para ver bien las mangas. Es una silueta súper sencilla, ¿no? En nada del otro mundo. Es recto. Pero ahora con el tema de los nuevos largos, los vestidos rectos son lindos debajo de la rodilla. Perfecto. O mi espalda de base, como lo tenés vos, o debajo de la rodilla. Y después tiene un recurso en las mangas y una espalda divina. Maravillosa las mangas. Que a ella le queda un poquito grande, pero bueno, a Valeria le quedaba perfecto. Me parece lo lindo del cinturón, el cinturón es maravilloso. Bueno, esto, divino, de copanelo, divino. Y me parece elegante. Las mangas son fabulosas, son bordadas, tiene plumas. Ahora viene mucho el vestido manga larga, ¿viste, Gabriel? Entonces hacerle como un recurso en las mangas nos pareció como divertido. Y me parece como lo que te decía, es que el cinturón lo baja, lo pones de otro lado. El cinturón lo hace de cóctel. De cóctel, totalmente. Posiblemente, si te vas a un casamiento, te pones una sandalia, no te pones el cinturón, qué sé yo, estaría un poquito más arreglado. Pero como esto era una cosa a las 7 de la tarde, en realidad vino Valeria y se luqueó en ese momento así. ¿Cómo fue la decisión de Valeria por este? ¿Cómo fue por este? ¿Qué dijo? Valeria había estado cuatro meses de vacaciones. Ella vino, tenía que ir a lo de Diego en Pagliazo, a maquillarse con Mike, tenía que hacer miles de cosas. Justo vino Fabián, había un montón de vestidos, Valeria empieza a probar, empieza a probar, empieza a probar, lo piensa y después decide ella. Es este. Sí, no, tenía varios. Tenía varios. Además ella tenía varias opciones, tenía que ir a otro evento. Tenía varias cosas. Igual ella es como que sabe bien que la moldería nuestra, si viene a las 6 de la tarde, algo va a encontrar. Le va a quedar bien. Y el corte de pelo me parece que fue como la pilla de la torta, fue maravilloso. El corte de pelo es algo nuevo. Y además Valeria tiene el training, es de las pocas que tiene entrenamiento, que es alfombra roja y de las de realeza, no realeza, es de las pocas que tiene mucha. Bueno y vos abordás mucho las alfombras con ella, con Valeria. Sí, sí, continuamente. Bueno, hacemos Starlight hace... Sí, muchos años. Claro. No sé, 5 o 6 años, no quiero mentir, pero... Y con Valeria también se trabaja muy bien. Hace muy poquito el cumpleaños del Príncipe. Sí, es verdad. Sí, que ese vestido imprimió muchísimo. Son divinos, tus vestidos son divinos. Bueno, yo siempre te digo, ¿eh? Y podemos decir que nos enviamos gente continuamente. Qué bueno. Qué bueno. Porque se complementan. Porque se complementan. Yo no hago madrinas. Sí, y él las hace. Y él las hace. Yo tengo un negocio a la calle, es más difícil encontrarme. Yo tengo mucha gente... Él hace otra cosa, yo hago otra cosa. Tengo mucha gente que viene de afuera, o de las provincias, o de afuera, o algo, y necesitan el vestido ya. Y nosotros, a mí me da envidia eso de... Se pone lo que quiere, viene en el último momento. Porque no lo tenés colgado vos, claro. Tenemos colgado, pero no en ensayos. O sea, necesitamos el arreglo, necesitamos preparado. Pero con un maridaje perfecto. Hismo nivel, cosas diferentes. Miren, tenemos a una primera dama que, curiosamente, es muy guapa. Porque, ¿no? Es muy guapa, es muy linda, es mona, es elegante, le gusta la ropa. Lo llevo orgánicamente, naturalmente. Y acá vamos a ir viendo varios looks, van a ir encontrando muchos. Plenios, todo. Y ahí van a ir descubriendo distintas figuras. Que yo creo que si una mujer se concentra y ve todos los looks de Juliana, va a encontrar una oportunidad siempre para lucir alguno de estos. Totalmente. Porque un vestido blanco largo de crepe es fabuloso. Bueno, el vestido blanco largo de crepe no se le hizo a ella especialmente. Ese vestido estaba ahí. Estaba colgado en tienda. Y si Mauricio ganaba, ella ya sabía que iba a ponerse. Bueno, tus abrigos ya son un clásico. Los abrigos sí, porque como que es la parte fuerte que hace Menage. Fuerte de ustedes, claro. Esa estrería. Esa estrería de Amelia es genial. Y eso es como que es una cosa que hacemos siempre. Es lindo. Es como fácil para nosotros. El deslapado me encanta. Me gustaba el color. Bueno, ¿ves? Ya vienen con un duelo de hace rato. Sí, claro. Pero sin programarlo. No, no. Y aparte, yo creo que ninguna de las dos. Juliana en ningún momento hizo un duelo con nadie. Eso hay que aclararlo. Sí, sí, sí. O sea, de ninguna manera. Y yo creo que... No, pero duelo porque nosotros nos olvidamos, pero en Europa sobre todo, por más que los americanos distraen con más ruido, allá están acostumbrados a los duelos, a los duelos de looks. A que siempre están comparados entre las princesas, no princesas. Siempre lo están haciendo. Hay portales. El Instagram está cargado de los looks. Ayer cuando buscaba para corregir lo que yo te decía, el diseñador de Menaya, me daba risa eso, y busqué durante toda la madrugada, aparecen ahí en Instagram, hay cuentas y cuentas siguiendo los looks de Leticia con la descripción de cada una de las cosas a las que lleva. Jugaste con las estampadas. Los estampados son más... Jugaste con esto durante un tiempo con Juliana, ¿eh? Bueno, me queda divino. Bueno, no, lo que pasa es que es así, yo este número de los estampados largos, media pierna, lo empecé a hacer hace dos años, dos, tres años o cuatro, ponele, y siempre los tengo. Sí. Todo el tiempo. Porque me parece que hay muchas mujeres de que les gusta la ropa estampada, y más allá de eso, por el clima que sea temporal. Claro. Porque con un tapado de cashmere, el pullover negro te lo podés poner, el chemise ese te lo podés poner siempre. Entonces siempre están en la boutique esos vestidos. Bueno, eso es un clásico que en tu boutique están siempre. Sí, pero el rosa se lo hicimos especial, porque ella iba a China, y me parecía a mí que tenía que ser una cosa como más suave, era de gasa, más tranquilo, ¿no? Como que a veces los hacemos y a veces están hechos. Y además porque me parece que del fondo del armario es clave. ¿Eso es una clave o no? Si una mujer quiere ser elegante, uno de estos, uno, uno de estos. Son modas. Sí. Esto se usa hoy, no quiere decir que te lo tengas que poner el año que viene. No. Son modas. No, pero yo me acuerdo de tías mías que tenían, no sé si tan lindos como ese, pero tenía, mi tía Dora tuvo un estampado, con uno no le fue muy bien porque la boca era grande. Ella ya siempre va con una idea de color o no. Son clásicas. No. O cuando llega al local empieza a ver qué color me puedo poner o tiene una idea. No, 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 ella escucha ahí lo que tenés le ofrecés y no, no. Mi madre tiene una estampa de un casamiento de un hermano mío tuyo. Ah, sí. Que ya el cuerpo no lo tiene como en esa época, pero es un clásico que lo tiene ahí colgado. No, pero esta ropa es tendencia aquí. Posiblemente el año que viene se usen. Yo, por ejemplo, hoy me podía haber venido con mi chemise y sin embargo me puse dos piezas. Porque el ojo te va pidiendo cambios. Bueno, no porque te quede bien, te vas a vestir toda la vida con el mismo vestidito. Vos vas cambiando, te vas... La moda te va... No, una clienta de las, de Gabriel, sería siempre el estrape que le quedó fabuloso. Pero la noche es diferente. Tiene que probar el de un hombro, tiene que probar... No, pero los vestidos de couture son diferentes porque si a vos no te queda bien lo que se usa, no te lo vas a poner. No. Si a vos te queda bien el estrape, vas a pedir que te haga un estrape. Y además la ventaja es que te lo estén haciendo para vos. Y tenés más la posibilidad de hacerlo a medida y de cambiar cosas de acuerdo a la clienta. La cuestión es que hay que hacer linda a la mujer. Hay que ponerla linda siempre. No importa cómo. Exactamente. Hay que hacerla linda. Las mujeres no son feas, las mujeres están mal vestidas, que es diferente. No hay mujeres feas, me parece que hay mujeres arregladas. Yo te diría que es muy difícil vestirse, a pesar de que a mí me resulta fácil, porque lo tengo, hago, me dedico a eso. Ustedes son, es muy fácil hablar, pero es muy difícil que una mujer se vea con kilos de más y que se vea bien vestida y que nadie la asesore y que vaya a un negocio y que encuentre un montón de ropa y no sepa qué es para ella. No es fácil el tema. No va a cambiar. ¿O no? Sí, es verdad. Creo que también hay un tema de... Además, porque las compras son emocionales. Hay un poquito de psicología con la clienta para que se sienta siempre feliz y no importa el cuerpo. Pero, Gabriel, eso si la atendemos vos o yo. Ah, claro. Pero vos pensá en esta situación. A una chica entra a Dolce & Gabbana o a Chanel o lo que sea, que nada puede ser feo, nadie la atiende, nadie la atiende. Ella se tiene que elegir. Elegir su prenda. Va a elegir al probador, la vendedora le va a hablar en otro idioma, le va a decir que todo le queda divino y ella se va a llevar un vestido porque se cansó de probar y de caminar por Roma. Pero eso no quiere decir que esté bien vestida. Pero eso no quiere decir... Hay mercados que llevan exactamente lo que está en vidriera. Claro. Comprás lo que estás viendo. Y lo usan así y no saben rotarlo. Y eso no quiere decir que esté bien vestida. Y hay algunos que coleccionan equipo, o sea, ya les gustó uno y van por el mismo. Porque aparte de... Yo digo que a veces compran de memoria también, que ya les gustó ese equipo y vuelven por otro. A mí eso no me parece mal. Nosotros tenemos clientas que compran el mismo modelo en todos los colores. Y lo van repitiendo. Bueno, no, te parece muy bien. Yo te voy a decir algo que aprendí con respecto a eso. A las clientas no les parece mal, pero a los maridos... Sí, tenés razón. Y a las amigas no sé si les parece tan bien. No, los maridos... Yo siempre digo que las amigas no las tengo muy en cuenta. Gabriel, los maridos están un poco preocupados cuando la mujer compra dos del mismo modelo. No, no, pero no te digo a nivel económico. Te digo porque los hombres es como que queremos que la mujer cambie, que cambie más, que sea un poco más camaleónica. Mirá que a veces cuando una mujer cambia mucho, el marido no le gusta nada. Se preocupa un poco. El cambio... Bueno, un poquito preocupado tiene que estar siempre. Sí, tenés razón. Un poquito preocupado. A veces me dicen, mi marido quiere que cambie un poquitito, no quiere que me vista con lo mismo. Bueno, tiene un marido que está enamorado. Qué suerte de un marido que la mire. Igual a mí me parece que podemos negociar con esto. No sé si preocupa, pero un poquito inestable tiene que estar. Que no crea que todo le da lo mismo. Sí, claro. Exacto.